Bien chicos, bienvenidos todos a la clase final del curso. Estamos prácticamente ya consolidando un poco más lo que hemos aprendido hasta el momento. Hoy día les voy a enseñar a colocar imágenes dentro de algunas figuras. Por ejemplo, vamos a hacer esto, vamos a empezar con algo básico. Vamos a internet, todos vamos por internet y empezamos a buscar lo siguiente. Vamos a poner acá punto de fuga. Pongamos punto de fuga en internet. Vamos a buscar imágenes y nos encontramos con algunos paisajes. El punto de fuga es también una teoría muy interesante en lo que se refiere a elaboración de escenarios. Entonces ahorita mismo voy a buscar un lugar que me favorezca, que me ayude para poder hacer la clase de día. Vamos a buscar una calle. A veces pues este momento de buscar, a ver, este cuarto podría ser de ayuda, pero si no es este cuarto voy a seguir buscando. A ver, vamos a ver por acá. Acá puede ser, pero no, tiene que ser un poco algo más elaborado. A ver. Podríamos seguir buscando, a ver. Bueno, la idea de la clase de hoy, chicos, es este poder adaptar imágenes a calles o a veredas. Por ejemplo, esta de acá me gusta, mira, me gusta esta parte de acá. Así que voy a copiar esta imagen, la voy a copiar y se la voy a mandar al grupo de WhatsApp para que ustedes de una manera más fácil tengan la imagen. Ahí está. Se la mando por WhatsApp. Entonces lo que ustedes van a hacer es poner esta imagen acá en la hoja 4, ¿no? Lo van a poner así, que alcanza así más o menos, que entre ahí, mira, así como yo, ahí nomás. Y apretamos Enter, ¿no? Que está a la mitad de la hoja en el problema. Y ahora es tu varita mágica y te acercas así, te acercas a la imagen de esta manera ahí. Bien, entonces ahí tenemos el escenario. ¿Me confirman, por favor, chicos, si han encontrado, si han podido hacer esto para yo seguir avanzando? O sea, quiero más o menos que esta imagen esté así, ¿no? ¿Ya? Bien, chicos, entonces la imagen va a estar ahí. La pueden agreglar un poquito. ¿Ya? Y que quede así en la hoja, en la hoja A4, ¿no? Así. Ya, ahí está. Bien, el alumno que ha conseguido esta imagen, por si acaso, si no saben dónde está esta imagen, pueden buscar en el grupo de WhatsApp. Entonces ahí, por ejemplo, este, a ver. Hola, Stephanie, bienvenida. Stephanie, la imagen que está aquí en la continuación la vas a encontrar en el grupo de WhatsApp. La pegas y la pones así en la pantalla, en la hoja A4 que estoy indicando. Los alumnos que lo han logrado, like, por favor, para saber si están conmigo y los espero. Muy bien, Sofía ya consiguió poner la imagen. Ahora vamos a esperar también a su compañero, Joel, y también a Stephanie. Bien, a Stephanie también lo logró. Muy bien, y ahora esperamos a Joel para continuar. Bien, mientras está Joel poniendo la imagen, les cuento que esta clase de hoy día les va a servir para ahorrarse mucho tiempo en la elaboración de un escenario, ¿no? En la, en la ambientación de un escenario, ¿no? A veces por el tiempo, a veces no podemos hacer todo de una manera rápida, ¿no? Pero con esta técnica de acá te puede servir para salir a puro, ¿no? Solamente para usarlo como una referencia también, ¿no? Y ya cuando tengas esta referencia, ustedes ya van a poder dibujar en lápiz, papel o en computadora, al ejemplo. Bien, Joel, ¿pudiste poner la imagen así como está? Sí. Listo. Excelente. Ahora sí, nos acercamos un poquito a la imagen. Ahí esto nos acercamos. Y ahora vamos a utilizar tramas, pero tramas de la realidad, ¿no? Tramas de la realidad. Por ejemplo, yo quiero, yo quiero que esta pista parezca pista de verdad. Yo quiero que parezca una pista de verdad. Entonces tú te preguntarás, ¿ahora trama de pista? A ver, voy a poner trama de carretera. A ver, trama de carretera en el manga, ¿no? A ver, ¿habrá alguna trama de carretera en el manga? Pues parece que no hay exactamente una trama de carretera, ¿no? O tal vez sí la hay. Puede ser, ¿no? Puede ser esta. Pero esta no es una trama, ¿no? O esta, profe. Pero esta no es una trama. Entonces yo te voy a enseñar algo muy importante en esto, ¿no? Primero vas a hacer lo siguiente. Vas a crear una capa de line work. Está line work. Y en este line work vas a recoger la herramienta línea. Trata de recoger una línea de punto uno porque la línea tiene que ser delgada para que no, no, no se vea muy, para que la figura se vea un poquito más, más estética, ¿no? Entonces del centro, que tú tienes buena vista del punto de fuga de acá al fondo, con color negro, claro. Buscas por acá, haz clic acá en este punto y te vas por acá, acá al costadito de la carretera, acá, mira, ahí te bordes. Y haces clic hasta que salga, hasta este margen, ¿no? Ahí, clic. Después vas por este lado. Mira, mira mi línea. Mira cómo la muevo para que te des cuenta, mira. Me voy por acá, luego por aquí, ¿no? Acá, esta partecita de acá, clic. Y también me voy por acá porque parece que la carretera no está tan completa. Parece que es una esquina que voltea, ¿no? Acá, clic. Y me voy por acá, mira, mira cómo regreso, mira cómo regreso, ahí. Y hago clic en el punto que está acá. Clic. Y aprendo escape. Bueno, me acerco con la lupita. Y veo que no lo he agarrado bien, por eso aprendo edit. Y trato de mezclar las dos puntas así, ¿no? Ahí está, ¿ves? Ahí está, bien chicos. Entonces, a ver, reviso bien el dibujo, creo que está bien. Sí, está bien. Ya, entonces, ahí está. La cosa es que yo quiero que cuando tú agarres tu varita mágica, yo quiero que hagas esto, mira. Con la varita mágica quiero que hayas seleccionado esto así. Bien. Entonces, like, por favor, si ya tienes esto, esta idea seleccionada para poder seguir avanzando, ¿no? Sí, eso es lo que quiero lograr, ¿no? Chicos, quiero, si no hay tramas, si no hay tramas así de manga, este, hechas o elaboradas por otro especialista, entonces vamos a usar imágenes en vivo y en directo, imágenes reales, como tramas también, para que funcione la idea, ¿no? Vas a ver que va a salir bonita esta clase, ¿no? Bien. Vamos a esperar un ratito. Hasta que logren ustedes, este, seleccionar todo esto y... Muy bien, perfecto. Ya tenemos, este, ahí su compañera que lo ha logrado. Vamos a esperar a los demás para ver si está todo bien. Muy bien, Estefany, excelente. Ya está Sofía, ya está Estefany. Ahora, este, Joel me avisa con un like también. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Espero que estés bien, Adriana. ¿Cómo estás? Adriana, este, escúchame. Si me escuchas, haz un like, como para... Ahí está muy bien. Ok, Adriana. Adriana, un favorcito, la imagen que está en el WhatsApp, por favor, ponla en tu... En tu... Una hoja de... De... De Paint Up 6 en A4, ponla así. Y ahora lo que vas a hacer, creas una capa de Linework y vas a seleccionar la carretera y luego apretas la varita mágica y la vemos así en azul, ¿ya? Te esperamos luego y yo voy avanzando con los demás chicos. Bien, chicos, ahora escuchen. Se van a la capa 2. Van a la capa 2. Y van a crear una nueva capa. Clic. Recuerden qué pasaba con esa nueva capa, chicos. Le ponemos la opción cubo y lo pintamos de blanco. Ahora, ¿qué pasa en este caso, no? En este caso, al parecer ya como que estamos suponiendo que ya hemos como pintado la carretera de blanco, ¿no? ¿Saben qué, chicos? Esto me hace recordar que cuando algunas personas pintan un case o pintan una taza o pintan una estatua, le ponen primero una pintura blanca encima. ¿Por qué le ponen una pintura blanca encima? Para que cuando le pongan la pintura de color encima, la pintura que le van a poner encima de la capa blanca se vea mejor, se vea más llamativa, ¿no? ¿No? De esa manera, con la pintura blanca se corrigen imperfecciones, como algunos tipos de manchas que no salen correctamente, ¿no? Bien, ahora nos vamos a la internet y buscamos, ahora sí, vamos a buscar una carretera, ¿ya? Carretera, pero con grietas. ¿Qué tal si hacemos un escenario apocalíptico? Un escenario como que fuera de zombies. Entonces, buscamos una carretera con grietas y yo creo que de estas imágenes, bueno, tú dirás, profe, la imagen que usted ha conseguido está bien, pero yo encontré otra carretera que me puede gustar, ¿ah? Claro, eso ya depende de ustedes, ¿no? La perspectiva que ustedes tengan. Yo aquí voy a seguir buscando una carretera con grietas, a ver dónde está. Vamos a buscar, chicos, hay que tener paciencia, ¿no? También en esto, ¿no? Bien, sigo buscando la carretera con grietas. Lo bueno del internet, pues, que hay un montón de imágenes como para que nos ayuden, ¿no? Para que podamos lograr el objetivo, ¿no? Bien, me parece que no encuentro. Bueno, sigo buscando, hay que tener paciencia, chicos. Así es, hay que tener mucha paciencia. Bueno, hasta el momento no la encuentro, pero parece que hay muchas referencias, ¿no? Voy a regresar, por si acaso, tal vez se me pasó. A ver, a ver. Carretera con grietas, ¿no? Bueno. A ver. Ya, mira, no la encuentro, pero esto de acá me parece interesante. Esto me parece interesante. Se ve tipo cartoon, claro, sí, pero me gusta. Puede ser, ¿ah? La voy a copiar, ¿ya? ¿Sabes qué? La voy a copiar. Copia la imagen, ya. Ya. Entonces me voy acá y tú ya sabes qué tengo que hacer, ¿no? Control V. Ahí tengo la imagen. Apreto Control T y la bajo, ¿no? A ver. Antes de apretar Control T, ¿sabes que me había olvidado de seleccionar? Apreto Control D para deseleccionar lo que había hecho. Apreto Control T otra vez y bajo esta carretera, ¿no? Ahí la bajo, ¿no? Ya. Entonces aprieto Enter. Ustedes se preguntarán, pero no se ve bien, ¿sí? Lo que tienes que hacer es que esta capa que es puesto le ponen de cortar grupo. Bueno, aún así tampoco se ve bien. Entonces, ¿qué debemos hacer para que la carretera encaje en este bloque que hemos hecho? ¿Sabes qué tienes que hacer? Para que encaje, debes hacer lo siguiente. Apreta Control T de taza. Control T. Y vas a poner la opción de formación libre. Mira, acá abajito aparece la opción que dice, bien claro, dice acá, deformación libre. Acá está. Clique. Entonces, con la deformación, mira, lo que puedo hacer es, puedo deformar la carretera haciendo que se vea así, mira, la deformo a la izquierda y la deformo a la derecha. Te das cuenta, mira, mira la perspectiva que he logrado. Interesante. Un poquito más al medio para que se entienda un poco el fondo. Miren, chicos, y aprieto Enter y mira lo que he logrado. He logrado poner esa imagen. ¿Saben qué? Para ayudarles, voy a copiar esta carretera, la voy a copiar y la voy a mandar a un grupo de WhatsApp para que ustedes también lo puedan lograr. En caso, claro que no hayas encontrado una carretera que te guste. Revisa su WhatsApp, queridos alumnos, y van a encontrar esta imagen de la carretera. ¿Ya? Ahora, para darle un tipo de estilo más al manga, claro que sí, yo puedo hacer esto, ¿no? Puedo abrir en filtro, brillo y contraste y le pongo acá en ahondar color, pues lo mando todo a la izquierda. De esa manera, esa carretera que está ahí se va a ver así como blanco y negro, ¿no? Lo que se ve en el manga, claro. Bien, chicos, a ver, tú puedes. Haz este cambio, por favor. Alumnos que han logrado poner la carretera así como yo le he puesto, me avisa con un like para ver si lo logró y sabes qué, a mí me va a alegrar mucho que lo hayas hecho, ¿no? Claro que sí. Gracias. Como que al hacer esto nos hemos ahorrado un montón de tiempo, ¿no? Para hacer una carretera, ¿no? A veces tú dirás, a veces, miren chicos, cuando ustedes hacen un manga, a veces la gente no, ni siquiera ve lo que has dibujado, ¿ah? Eso es lo más triste, ¿no? Ven tu dibujo, pero ni siquiera ven el dibujo. Solamente leen y leen y leen y pasan y pasan y leen y no se preocupan a veces a ver, mira cómo ha hecho el cabello, mira cómo ha hecho el escenario, ¿no? No se preocupan por ello, ¿no? Por eso hacer esto de acá, pues puede ser una solución. Puede ser, claro, pero no hay nada como el arte de uno mismo, el esfuerzo que es uno mismo, ¿no? Pero bueno, chicos, esto puede funcionar también, ¿ya? Entonces, hagan esto por favor, chicos. Recuerda que la herramienta de formación libre te va a ayudar mucho. Aluno que quiera ayuda, por favor, levanta la mano y yo lo voy a guiar desde aquí para ver si lo puede hacer, ¿sí? Gracias. 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 Y vamos a consultar a ver si lo han podido lograr. Sofía, Stephanie, Joel, disculpen, cierren ustedes lo logrado, haga like si lo logró para revisar lo que han hecho. Ya, no te lo sube Sofía Necesito solamente una alumna para que me ayude Ok, empezamos Sofía, por favor, comparte tu pantalla y yo te voy a ayudar Joel y Stephanie, atentos Para que vean cómo lo hago En su máquina de su compañero Vamos a ver A ver, a ver Sofía Muéstrame tu trabajo Ya, aprieta Control D Control D de dedo Ya, pongo la opción recortar grupo Arriba Arribito vas a encontrar una opción que dice Preservar opacidad Ahí está, perfecto Ahora aprieta Control y la tecla P de taza Ahora ves ahí que dice deformación libre Dale click De esa esquinita, jálalo así que eso Muy bien, muy bien ahí, sigue sigue Y después de otra esquinita, a ver, jálalo Y aprietas Enter Y ya está Excelente, muy bien Sofía Ya está listo Ahora vamos a ver cómo su compañero Joel Comparte Joel tu pantalla, por favor Para poder ver cómo lo has realizado Ah, muy bien Joel Has elegido otro tipo de escenario Mira, esa carretera De verdad que me da miedo Se ve muy interesante Eh, haz click en la capa Linework Haz click en la capa Linework Ajá Y quítale, así Aprieta click en el ojito de la capa En el ojito En el, hay una capa ahí Ya, ok Al final cuando termines todo Joel Así le vas a quitar las líneas A todo lo que vas a hacer, ya Pero ponle la línea Por si acaso Ponle la línea Para después quitarle luego Sí, hazle click al ojito Sí, y listo Muy bien Joel Te felicito Buen trabajo Ahora vamos a ver aquí a Eh, su compañera Stephanie Adriánita, mira Vas a ver lo que hace Stephanie Para que ella te pueda ayudar luego, ya Stephanie, muéstranos a su pantalla, por favor Bien Eh, Stephanie Ahorita va a aparecer otra vez Vamos a ver este De su Paint Tops ahí compartido Para ayudarle Bien Bien, Stephanie lo que acaba de hacer Es haber puesto la imagen En una carretera ahí Eh, para poder llegar a ello Pues este Stephanie ha puesto la carretera Encima de una mancha blanca Que hemos puesto Ahora Stephanie hace esto Mira Haz click en la capa Filtro Haz click en la capa Filtro Y escribe Escribe Brille y contraste Escoge eso Brille y contraste Y le vas a poner Ahondar color Todo a la izquierda Sí Y le pones ok Y listo Ya está tu carretera En blanco y negro Excelente Muy bien Stephanie Ahora este Por favor Adriana Comparte tu pantalla Porque te quiero ayudar Para que estés con nosotros Ya Eh Chicos recuerden que El momento El momento de ayudarle A los compañeros Siempre ustedes chicos Van a reforzar Lo que están aprendiendo Sí Así de esa manera Todos lo logramos Y nos va a salir muy bien Ya Ahorita Adriana Va a aparecer su transmisión Y vamos a hacer El esfuerzo chicos De reforzar Claro que sí Reforzar lo que hemos aprendido Bien Eh Ya has pintado eso Ahora mira Te vas al Whatsapp Andate al Whatsapp Y vas a copiar La imagen de la carretera Esa carretera Que envío por Whatsapp La copias Y la pegas Eso es Baja la imagen Baja la Baja esa Aprieta control T Control T De taza Sí A ver ¿Salió algo? Otra vez A ver este Haz clic Aprieta control D De dedo A ver Control D De dedo Ya Ahora sí Aprieta control T Otra vez A ver control Más la letra T Nada ¿No? Ya Escucha Haz clic Ahí está Ahora sí Ya Esa imagen Bájala Bájala donde está la carretera Muévela desde el medio Ajá Muevela así hasta Ajá Ahí Un poquito más al medio Como si fuera una carretera Que está frente a ti En el medio ¿No? Sí Ya Ahora Le vas a poner la opción De formación libre Ahí ves ahí que dice Transformar Escalar De formación libre Y rotatar Entonces le das clic A la opción que dice De formación libre Sí Sí Me parece que hay problemas en internet ¿No? Este Ojalá que La internet llegue a tiempo Para que pueda Hacer la 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 No hay problema Sí Tiene problemas con internet chicos Ahorita cuando venga Yo le voy a ayudar ¿Ya? Bien Continuamos chicos Ahora mira Tú te preguntarás Este ¿Qué más podemos hacer en este ambiente? Uy chicos Hay muchas cosas que hacer Por ejemplo Mira acá Acá por ejemplo veo Mira al final esta línea Por si acaso Voy a tener que sacarle Y luego al final La voy a dejar así ¿No? Así ¿No? Pero bueno Sigamos Ahora la vereda Mira La vereda también Entra en acción Acá que he pasado con la vereda Pues voy a hacer esto Mira Voy a agarrar por acá En la misma line work Apretó línea Coge color negro Y voy a seleccionar esta vereda Mira Esta vereda la voy a seleccionar Esta acá está bien Desde el punto de fuga Ahí Y mira Voy a seleccionar solamente Y ya sabes que Voy a seleccionar todo una vez Porque ustedes ya me entenderán Pues chicos Que la idea es poner tramas ¿No? Así que selecciono todo esto Hasta acá También selecciono esta parte Mira acá De este punto Y me voy ¿Sabes qué? Me voy así pasando Por todo este camino Por todo este camino Me voy Y corto por acá Ahí los chicos Quiero que seleccionen Esta vereda Ya Y apretas Luego apretas La varita mágica Y que quede así ¿Ya? ¿Me confirmas por favor Si lo has logrado con like? No importa Los espacios Que están en la pared No importa Déjanos así nomás Y después vamos a ver Qué es la escena ¿Ya? Entonces me confirma Si has logrado Esa veredita Para ponerle el detalle Sí Yo sé Yo sé que hay un borde Ahí en el costado De la vereda Yo sé que hay un borde Solamente pues Este Necesito esto Nada más Para que ustedes Entiendan qué hacer Aquela Que Te 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 Gracias. 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 Entonces, estoy seleccionando esto, yo voy a hacer las preguntas, las siguientes consultas, ¿no? ¿Para qué selecciono esta vereda? ¿No? Obvio que quiero ponerle una trama encima. Entonces voy a tener que buscar un color concreto, ¿no? Voy a buscar el color de concreto. O si puedo, busco concreto o algo así para ponerle encima a la vereda. Porque encontrar una vereda así, de esa forma, sí debe haber, me imagino, debe haber. Pero puede ser que sea difícil, ¿no? No hay problema. Sería buena cuestión de buscar. ¿Qué calle se le parece a esto? Pues hay un montón de fotos de calles, ¿no? Tenemos calles en Estados Unidos, en Japón. Pero ¿sabes cuál es el detalle, chicos? Que la perspectiva no corre, a veces no encaja bien, ¿no? Por eso voy a buscar ahorita, voy a buscar una imagen de concreto, un color concreto, para ver si no sale, ¿no? Adriana, hola. No, no te preocupes, Adriana. Comprendo, ¿no? El internet cuando se va es complicado, ¿no? No, no hay problema. Cuando estés lista, sigue haciendo los arreglos. Y ahora, ya como ya entendiste la idea, Adriana, ahora es lo mismo para la veredita que está acá a la izquierda, está en azul, ¿no? Agarras tu lineboard en la misma capa de lineboard, acá. Aprietas tu herramienta línea, la línea, y bordeas todo lo que está acá, y al final con tu varita, seleccionas todo esto que acabas de seleccionar para la vereda que está a la izquierda de la pantalla. Like, por favor, Adriana, si comprendiste, para poder ayudarte ahí, ¿no? Bien, entonces, este, Joel, Sofía, Estefany, Adriana, ¿qué voy a hacer, ah? Como veo que están haciendo ya la línea, este, me confirman dando un like para hacer la búsqueda del concreto. Bien, tenemos ya una segunda que está haciendo like, perfecto. Vamos a esperar a los demás. Muy bien, listo. Ahora sí, nos vamos a internet y buscamos, a ver, vamos a buscar, mira, vereda. Voy a poner vereda ya. Voy a poner vereda, bueno, como te estaba comentando, es difícil. A veces están haciendo perspectiva de frente, otras, además, no puede ser esta de acá, puede ser, pero no sé. Voy a utilizar, voy a intentar utilizar esta, a ver, le pongo a copiar. Pero, pero eso no es una vereda. Sí, es una vereda, mira, aquí hay una vereda al fondo y aquí hay una vereda para carros, ¿no? Bueno, puede ser utilizada a mi favor, ¿no? Puede ser, ¿no? Aquí hay otra vereda, mira. Pero la idea es que esto, si tú lo pones, posiblemente no encaja, ¿no? Y entonces voy a intentar, a ver, acá está veredita, a ver, esta de acá la voy a intentar, a ver. Me gustaría una más inclinada. A ver, voy a intentar con esta primera que elegí. Me voy al grupo, aprieto, clic en la capa de abajo, hago clic en la capa de abajo, creo nueva capa. Y la pinto de blanco. Ya está. Aprendo Control D para deseleccionar. Ya, así no voy a tener problemas. Aprendo Control V, acá tengo la vereda. La muevo por acá y ahora, pues, la idea sería, desde este punto de acá, más o menos ahí, le ponemos OK, claro que sí, le ponemos recortar grupo. Y le vamos a poner la opción de formación libre. Aprendo Control D, le ponemos la opción de formación libre. Y ahora sí, más o menos de acá lo acomodas. Mira, lo acomodas así y lo jales. A ver, lo jales. Y lo jalas. No se ve bien todavía. Sigue jalando. Bueno, más o menos. No sé, por eso que acá tengo un problema, ¿no? Ahí lo acomodas, mira, es una manera prehistórica de poder hacerlo, ¿no? Bueno, al final lo puedo hacer. ¿Qué es todo? Sigo intentando, sigo intentando. Al final, pues, logro algo así. Pero igual así no se ve bien, se ve medio raro. Tiene que ser un poquito más recto. Por eso la herramienta de formación libre es increíble. Es increíble, funciona, pero hay que tratar de buscar la perspectiva, ¿no? A ver. Ahí está, puede ser ahí. Ah, ahí está, ahí está. Ahí puede ser. Yo aprieto Enter. Y ya tengo mi vereda, ¿no? Ya tengo mi vereda así, inclinada. Y esta vereda, como ya sabes, le pongo filtro y le pongo matriz. Perdón, le pongo este filtro, briga y contraste. Y le bajo el color a blanco y negro. Y ahí está. Tengo mi vereda de concreto. Voy a compartir la imagen en el grupo. ¿Dónde está la imagen? A ver. Acá está. Este de acá creo. Sí. Copio la imagen y la mando al grupo de WhatsApp para que ustedes, chicos, lo puedan avanzar a su trabajo. Está mi envío. Y ahí está la vereda. Bien, chicos, pueden buscar en el WhatsApp. Ahí van a encontrar esta vereda que utilicé. Y si la puse a la izquierda, ahora esta de acá la podemos copiar y la podemos mandar también a la derecha, ¿no? La podemos mandar claro que sí. Sí, la mandamos a la derecha también para que funcione la idea, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, aquí. Eh, podría ser esto, ¿no? Hay una firma, no sé, que es una firma, creo. Puedo ir acá al dibujo original, agarro mi borrador y borro esto que es la firma del autor. Eh, con mucho respeto al autor, muchas gracias, autor, por hacer este dibujo. Es un gran, talentoso artista. Solamente estoy utilizando tu imagen para poder enseñarle a los alumnos cómo poner tramas. De verdad, has hecho un buen trabajo. Bien, entonces acá tenemos, eh, esta vereda. Y bueno, ahora el otro lado va a ser un poquito complicado, ¿ah? Del otro lado puede ser un poquito complicado porque hay árboles que se meten en el camino, ¿no? Pero la pregunta es, ¿yo podré seleccionar zonas del escenario cortándolas? O sea, necesariamente no que sea un bloque. A ver, voy a intentar, a ver. Si me voy a Aligno, ¿podré seleccionar zonas sin necesidad de seleccionarlas de frente? A ver, voy a intentar, a ver, no sé si entiende la idea, ¿no? Pero voy a hacer, voy a agarrar por acá, selecciono aquí este punto de fuga y me voy por acá. A ver, por acá, sí. Acá, me tengo que ir alrededor del árbol, claro, porque quiero seleccionar zonas de fuga. Yo creo que sí, sí funciona, solamente hay que tener paciencia, ¿no? Ah, sí, funciona. Tiene que ir alrededor del árbol, nada más. Claro, así es. Tiene que ir alrededor del árbol. Ahí. ¿Sabes por qué te digo esto, chicos? ¿Sabes por qué hago esto? Porque si lo hago de la bandera que estoy enseñando, va a ser un poquito fastidioso tener que borrar la capa blanca, después borrar la capa de la trama, ¿no? Por eso estoy haciéndolo así. Ya si otra persona, este, que ve la, que está viendo este video, ¿no? En el futuro. Si tiene alguna recomendación, puede comentar este video, ¿no? Y si sabes qué, puede hacerlo de esta manera también. Siempre es bueno encontrar colegas que tienen ideas para, para aportar, ¿no? Pero bueno, nunca faltan los troles que siempre molestan en internet. ¿No? Y bueno, así es la vieja, chicos. Acá, selecciono esta parte de acá. Acá también selecciono esto. Y me voy a endiornar por toda esta parte de acá hasta el fondo. Oye, sí, así era. Aprende escape. Me alejo un poco y agarro la varita mágica y selecciono la calle. Ah, y está muy bien. Tengo la calle seleccionada, ¿no? Estimados alumnos, yo sé que me has entendido esta parte. Yo sé que entiendes esto. Solamente requieres tiempo, ¿no? Yo te espero aquí para ver si lo logras. Esta vez, por favor, tal vez no me he dado cuenta de los likes que hacen, pero si quedan con la mano levantada, así como yo, ya voy a poner una, una reacción. Porque, bueno, así que yo soy, yo trabajo así de esta manera. Me quedo con la mano levantada en señal y que ya terminé de seleccionar la vereda de la derecha. ¿Está? Ay, Dios mío, mi volumen está mal. Ya. Otra vez la voy a explicar para los que no entendieron. Otra vez. Ya. Empezamos. Tenía la capa acá, ¿no? Yo estaba seleccionada la capa. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Hago clic en la capa 6 y creo nueva capa. Clic. Apreto la herramienta cubo y lo voy a pintar de blanco. Ya lo pinté. Apreto control, dedo, dedo y ya lo deseleccioné. Hasta ahí he visto que he pintado todo de blanco, pues, ¿no? Ahora me voy a la capa 6. Porque esta capa 6 me conviene voltearla de manera horizontal voltearla para que caiga al otro lado perfecto. Entonces, ¿qué cosa hago? Pongo en la capa 6. Me doy clic en la capa 6. Pongo capa, copiar. Y mira, me ha salido una copia. Mira qué feo. Pero ahí está la capa, ¿no? Esta capa 6 la voy a subir. Hago clic y la subo encima de la capa 7. Ahí está. Y acá le pongo recortar grupo. Clic. Así tú dirás, profe, no se parece en nada. No me va a ayudar. Pero miren, apretas control más la tecla T de traza y pones abajito la opción voltear horizontalmente. Clic. Y lo mueves, lo acomodas, de tal manera que va a encajar con la idea que estábamos buscando de izquierda a derecha. Ahí está. Incluso lo puedes mover un poquito más para que no se parezca tanto al que está a la derecha. Ahí más o menos, ¿no? Y apretas enter. Y ya tenemos entonces nuestra calle, nuestra vereda más o menos que está saliendo así. Inclusive yo te había comentado que los árboles, rodealos, porque cuando tú quieras borrar luego las tramas, a veces no se va a borrar muy bien que digamos. Vas a sufrir un poco. Por eso está bien el camino que tú dices. No hay problema, pero bueno. A ver, like, por favor, si estás conmigo hasta aquí. Vamos a ver si lo has logrado. Muy bien. Esta es una imagen de Internet que estamos adaptando, ¿no? Estamos adaptando la imagen de Internet con otras imágenes que hemos encontrado para darle un poco de detalles, ¿no? Al escenario, ¿no? Que te imaginarás después también que al árbol también se le puede poner detalles, ¿no? Al árbol, los edificios. Eso también es un trabajo bien exigente, ¿no? Pero al final se puede lograr también. Sombras también con lápiz, ¿no? Bueno, entonces, yo espero sus likes para saber si están conmigo hasta aquí. Si lo han logrado, si no lo han logrado, avísame mejor. Yo te voy a ayudar a lograrlo. Muy bien, Sofía. Lo lograste. Perfecto. A ver, Sofía, compártelo en pantalla. A ver cómo te quedó. Yo siempre soy curioso, ¿no? A ver, Sofía. Vamos a ver. Qué bonito, Sofía. Qué lindo detalle. Está muy bonito. Has elegido otra vereda, por lo que veo. Y has bordeado también los árboles. Cosa que es digno de aplaudir porque estás logrando el trabajo. ¿Sabes qué? Dime, ¿la carretera quieres dejarla así con ese color? Así con colores o quieres ponerle blanco y negro? ¿Qué opinas? Blanco y negro. Muy bien. Ándate clic a la capa de la carretera. Ándate a filtro. Le pones brillo y contraste. Y a ahondar color, pues lo mandas a la izquierda. Sí. Y le pones OK. Igual creo que las veredas me parece que están en colores. Tú dirás tal vez está en el blanco y negro, pero no. Se ve un color ahí, ¿no? A ver, dale clic ahí. Y le pones la opción filtro. en la capa 5 en la capa 5 en la capa hay un ojito ¿cómo has logrado esa etiqueta? ¿cómo has hecho eso? has hecho copia de la carpeta muy bien interesante y las clientes del otro lado está muy interesante gracias Sofía yo decía ¿qué tipo de magia es esta? ¿qué tipo de magia es? bien logrado bien, hasta aquí estamos viendo esto oye, ¿qué tal si le ponemos ¿qué tal si ponemos un póster en la pared? ¿se puede hacer? sí, ¿no? ¿se puede poner un póster en la pared? claro ¿qué tal si ponemos un póster de un personaje de One Piece tal vez es un escenario de un escenario de cualquiera y le vamos a poner un póster ¿ya? ya bien a los alumnos que están listos para enseñarles a poner un póster en la pared like por favor los que están listos y les voy a enseñar a poner un póster bien Adrián ya está lista muy bien varios likes ahí veo los likes que están apareciendo para saber que estamos listos excelente miren chicos lo que vamos a hacer vamos a hacer nos ponemos la clave para Lineboard ¿ya? y vamos a seleccionar todo este muro mira si jugamos si jugamos con un muro ya los demás muros tú lo vas a poder hacer buscamos este muro de acá y con el punto número uno porque yo no quiero que se vea tan grande la línea de arte así acá guardemos esto guardemos esto de acá también acá también no tanto no más o menos ahí no está bien ahí y lo unimos con este punto quitamos la laborita de mágica ahí está seleccionado esto y tú sabes que tienes que hacer haces que diga la capa de abajo pones una nueva capa y la pintas de blanco ya está ponemos control de y bueno te vas a internet y buscas a ver yo voy a buscar se busca ¿no? se busca de One Piece el clásico se busca ¿no? de todo por ejemplo a ver este se busca Sanky a ver Sanky ya Sanky topio a Sanky te mando te voy a mandar esta imagen al grupo ya chicos te la mando al grupo para que lo veas bien ya está entonces me mando por acá y control V tú sabes no control V ahí está la imagen a ver lo chico un poquito con un pochín lo chico un poco ahí aprieto enter le pongo la opción de cortar grupo y bueno como que lo sigo achicando para que se vea la idea ¿no? ahí y toma el chico ahí está ¿no? esta forma ¿no? ya está ya puse el poster pero bueno pues no se ve bien claro no se ve bien se ve raro ya entonces para poner la imagen pues yo creo que podríamos hacer esto ¿no? a ver antes de trabajar ella pues la capa 8 voy a poner la opción de multiplicar ¿por qué? ¿por qué le pongo a multiplicar la capa 8? porque de esa manera no va a tapar los bordes de la de la construcción oficial ¿no? la capa 8 le puedes poner la opción de multiplicar porque si lo dejas en normal mira el blanco ha tapado muchas partes del edificio voy a poner multiplicar ¿ya? ya voy a quedar la capa se busca pongo control T y mira le pongo la opción de formación libre y le busco ese ángulo que estoy queriendo poner acá para que se entienda que el póster está puesto así pues claro el póster ya que puedes agrandar un poco tal vez si tú quieres bueno no tanto ¿no? se va a deformar ahí lo dejo y se busca y apretó enter listo ahora a esta pintura de acá le pongo la primera y lo tengo que ya se los coma acá le pongo el color de abajo a la izquierda y ya tengo la imagen que como se dice no está exagerada y ya está y ya pues chicos el póster que se busca de site ¿no tenéis de luz no? ya ahorita te explico te voy a explicar a Adriana para que se entienda mejor ya a ver voy a voy ahorita por parte de pantalla por favor aprieta aprieta este control T control letra T creo creo que está en la imagen a ver a ver esa es la capa 10 donde has pegado la foto de Sankey ¿verdad? si clic en el ojito clic en el ojito para saber si es la pata en caso no voy a decir que tomate un error si si clic en el ojito de la capa dale clic ya ok esa es bien aprieta control más la tecla T control más T de task si control más la tecla T ya está ahora pon deformación libre clic en deformación libre y adapta esa foto como si estuviera inclinada en la pared imagínate que ¿cómo verías tú un papel que está así inclinado en la pared ¿cómo lo verías? ese es el detalle ahí vas deformando la imagen ahí está eso es busca la manera de hacerlo así si quieres en la línea en el punto medio puedes agrandarlo un poco hacia abajo porque se ve más grande ahí está eso es muy bien esa es la idea ¿no? y si te parece que está bien le pones creo que me parece que acá mira ¿sabes la mejor idea para poder hacerla mejor? la mejor idea sería esta mira ¿ves esta ventana con esta ventana? hay una diagonal entre ellas dos no sé si te has dado cuenta mira no más abajo sería más acá sería más acá mira yo creo que ese póster debería estar acá y acá ahí debería estar puesto ese póster ¿no? si eso trata de acomodarlo fijándote bien puedes hacer todos los movimientos que quieras para que entieras cómo se vería un póster en una pared ¿no? ajá cuando terminas ahora le pones aprietas enter y le pones filtro ¿sí? aprietas enter y pones filtro y le pones brillo y contraste y en ahondar no ok ok ya eso debe estar en el medio esos dos deben estar en el medio sí y le pones ok y ya está esa es la idea la idea de aplicar una una imagen encima ¿no? no más bien gracias a ti gracias a ti por entenderlo listo chicos esta clase es como para empezar a entender un poco más la perspectiva este a la cómo cómo adaptar imágenes ahora mira tú de que seas capaz de hacer esto a ver ustedes me siguen ya ya creo que con esto ya ustedes van a entender mejor ¿no? ¿se acuerdan chicos el fondo? miren el fondo ya entonces yo puedo agarrar esto agarrar mi herramienta línea el negro en punto uno y seleccionar todo esto de acá a ver tengo que acercar un poco acá ahí herramienta línea y por acá ¿sabes qué? agarra todo el árbol no importa agarra el árbol ya porque bueno al final si yo le pongo una trama de cielo el árbol pintado como el cielo no se va a ver tan mal que digamos así que acá este voy a seleccionar también el edificio por acá también ustedes dirán ¿qué va a hacer? mira lo que voy a hacer observa me voy por este lado me voy por acá acá no llega la parte del cielo no importa ya de todas maneras voy a ver qué hago acá también continúo rodeo el edificio acá también entonces voy haciendo esto ahí por acá y por acá bien acá tengo el fondo ya chicos ya comprendieron a qué me refiero ¿no? ahora tú dices pero y y acá hay una parte que le faltó y acá hay esta parte de acá esto me faltó entonces aprieto select y utilizamos el arte del select acerco por acá con la ropita y aprieto select y voy a tener que seleccionar eso también porque esto es parte también del cielo entonces selecciono esto con mucho cuidado a ver no sé voy a tener que hacer magia para tener que agarrar esta parte para tener que pintar a la clásica ¿no? bueno chicos tú sabes hay que buscar caminos para hacerlo a ver a ver a ver a ver uy Dios mío ya estoy con el mouse chicas estoy con el mouse ¿ah? sí tengo tabletas sí tengo pero voy a hacerlo con el mouse todo lo que están viendo acá lo he hecho con mouse no nada que tableta porque no lo borro si aprieto ctrl y z voy a tener que hacer otra vez todo palito de mágica y ya tengo todo esto seleccionado ya está así tiene que estar entonces cuando haces eso ya pues fácilmente al fin vas a buscar la tab pones clic abajo creas nueva capa te pintas color blanco ¿no? ahí está y ahí vas a buscar la trama del cielo ¿ya te acuerdas una vez que lo hemos visto ¿no? trama del cielo eso es entonces yo tengo la trama del cielo y bueno hay un montón de cielos ¿no? a ver este cielo se ve alucinante esto parece una tormenta ya parece que va a llover pero voy a poner un trama del cielo magna ¿no? porque bueno chicos este cielo de acá está bonito hay un montón de cielos chicos muchos cielos que puedes adaptar voy a buscar el más discreto que es este ya lo voy a copiar y lo voy a mandar al grupo ya está me voy por acá control v pero no te olvides control d siempre control d porque a veces te olvidas de seleccionar el fondo ¿no? aprieta así lo agranda un poquito pero no te olvides la opción de cortar el grupo ¿no? recortar el grupo y ahí está las nubes ¿no? ahí está entonces acá le vas bajando también a la izquierda por acá lo puedes bajar un poquito más no importa se deforma pero bueno ahora profe ¿y el árbol? profe ¿qué pasa con el árbol? ya bueno entonces le pongo esta capa le pongo la opción multiplicar no aparece nada ¿no? ya entonces la capa de abajo la capa que pinté en blanco a esta capa le pongo también multiplicar ya pero profe y las nubes que están ahí las nubes del dibujo original ya no hay problema fácil me voy al dibujo que elegí hasta acá me voy a la capa 2 agarro el borrador y borro estas nubes que están al fondo ten cuidado no vayas a borrar los edificios ten cuidado ahí está a ver estamos borrando las nubes del fondo ahí está y tenemos nuestro cielo bueno si ya ves que todo está bonito ya ves que todo está así como se ve en la imagen a lineboard le quitas el ojito para que ya no se ve la capa lineboard y todo se vea más natural chicos esto ha sido una explicación para ustedes alumno que ha logrado este escenario por favor puede compartir esta imagen la puede compartir en el grupo como evidencia de que ha entendido la clase de hoy yo también lo voy a compartir a ver que cosa se hizo acá a ver esto lo subo si tengo que cortar ese chicos porque se me estropeó una tecla ahí corto comparto entonces a ver se me das cuadra lo borramos bien chicos entonces ya tengo un escenario más o menos adaptado a lo que lo que he querido hacer poner tramas y todo bueno entonces mientras chicos están en transmisión yo quiero comentarles que como hoy es la clase final hay unos certificados que voy a empezar a realizar pero siempre esto felicitar a todos ustedes porque han hecho unos buenos trabajos y también quiero darnos premios chicos les voy a mostrar ahorita el certificado que hice para ustedes y si fueran tan amables queridos alumnos les voy a entregar certificados pero este voy a primero a poner el modelo ya a ver acá tengo el modelo voy a mandar a la derecha para no incomodarlos si esto lo bajo un poquito y voy a buscar certificados a ver aquí están manga para jóvenes abrimos esta carta lista lista bien les voy a enseñar el modelo ahora si casi como guardar como guardamos tengo los certificados tengo el de el de zara creo que lo tengo acá a ver ya tengo el de zara el de entonces chicos vean por favor en el grupo de whatsapp tengo un certificado ahí de ejemplo para ustedes no sé no sé si lo he modificado quiero no lo he modificado no lo he modificado chicos disculpen un ratito por favor este hago un favor pongan nombres y apellidos en el grupo de whatsapp para poder hacer su certificado ya voy a cambiar la fecha más bien la fecha de hoy es 23 de febrero del 2023 si un certificado constata de que ustedes una vez han recibido enseñanza del estilo manga pero técnica digital dibujo de de historia 3 quieres que me ponga mi apodo o mi nombre real nombre real sería mejor Joel si si tú deseas y con respeto te lo digo si tú deseas tu apodo creo que no sería muy serio que digamos tal vez sería mejor tu número original y ya cuando te presentes a los trabajos ya usas tu apodo dibujo de historietas al estilo manga japonés manga japonés técnica técnica digital ya técnica digital esa es la mención me había olvidado de hacer este este documento como estaba más concentrado en el en la clase de hoy día se me pasó ya esto lo hago por aquí técnica militar en la modalidad de hacer victoria es un excelente desempeño y nivel activo bien listo ahora sí así yo también estoy un poquito voladito con esto a ver manga romés manga para niños sean to mon todo acá yo lo quiero yo yo y yo lo yo 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 lo yo lo yo lo encontré chicos este un favor me pone su nombre ella está Sofía Torres muy bien vamos a copiarle de Sofía y lo vamos a hacer yo lo encontré chicos menos mal lo encontré porque vamos a hacer un poquito más grande guardamos el archivo en el escritorio que lo voy a hacer si no ya guarda ok un momento chicos disculpen solamente quiero guardar el archivo ya está bien Sofía acá te estoy entregando certificado muchas gracias ahora vamos con Joel acá estamos con Joel si encontré el formato que había hecho antes si si lo retomo bueno si lo pongo por acá Joel muchas gracias también estamos teniendo este certificado con Adriana ahora Adriana queridos alumnos este certificado es un premio para ustedes por su esfuerzo la verdad que estoy contento con ustedes como grupo ustedes me han ayudado a reforzar también lo que yo he aprendido con el pasar de los años este curso es dirigido para alumnos que aman que les gusta el manga que les gusta la tecnología digital y también que no tienen miedo a aprender algo algo distinto muchas personas no utilizan ese programa y si lo supieran pues tendrían muchas oportunidades no ustedes si han aprendido a usar este programa muy bien aquí tenemos a Stephanie también ahorita le entregamos un certificado y en continuación voy a enseñarles algo más y quiero dar un premio porque tenemos tiempo todavía faltan unos 15 minutos todavía chicos ahorita les voy a entregar un premio a los alumnos que han estado haciendo sus trabajos como por ejemplo el manga anterior y no te preocupes ahí Joel yo sí vi lo que estabas haciendo esa vez cuando te pregunté todo bien ha salido ahora que sí a ver vamos a entregar a María Estefan Estefan ¿verdad? Sí María Estefan ahí está bien entonces vamos a felicitar a los siguientes alumnos tenemos aquí a Sofía Torres Joel Bruno Adriana Alca y María Estefani tienen un certificado entregado en el grupo chicos con mucho cariño por ustedes por esforzarse por haber concluido y aprobado satisfactoriamente el curso taller el dibujo de historietas del estilo manga japonés técnica digital en la modalidad de clases virtuales nivel avanzado demostrando un excelente desempeño en nivel artístico Lima 23 de febrero de 2023 ¿sí? Ahora como ya saben la idea de esto que estamos dibujando voy a mostrarles aquí a continuación qué trabajos hemos obtenido por ejemplo acá tengo el trabajo de Joel lo voy a mostrar para que todos lo puedan ver acá están miren este trabajo me pareció muy interesante esas viñetas que dijimos la edad era así dice mientras tanto en la casa Uzumaki ahí está miren vemos cómo adaptó un escenario para la primera viñeta Naruto ¿qué te ocurre? dice Hinata te veo preocupado te encuentras bien y en la segunda en la tercera viñeta se ve pues este Naruto que le dice Naruto no ha llegado a casa no ha venido en días y me está preocupando creo que iré a buscarlo ha creado un escenario así un escenario de tres viñetas que se entienden las letras están resumidas ¿está bien? esa es la idea de una historieta de un manga acá como le comenté este mini cómic de prueba se lee de derecha a izquierda para que nos parece extraño pues en Japón se leen de derecha a izquierda sería número uno número dos y número tres Joel yo de siguiente voy a decir lo siguiente te felicito gracias por el esfuerzo yo tengo un premio para ti Joel tenemos cinco premios para entregar solamente eliges uno de ellos te gustaría los libros de dibujo la colección de los libros de dibujo te gustaría la colección completa de Naruto me refiero a los mangas te gustaría la colección de Magico en Hero Academia te gustaría la colección de los mangas de Dragon Ball o la colección de los mangas de Pokémon anda pensándolo y me avisas ¿ya? ¿qué son los libros de dibujos? dentro de los libros de dibujos te vas a encontrar con una colección completa de más de 80 libros de cómo dibujar cómic manga anatomía humana libros argentinos de dibujo y arte vas a encontrar un montón de libros acá para aprender a dibujar y los restantes de mangas de Dragon Ball y Pokémon ¿qué hay? son los tomos de los animes conocidos así es por ejemplo los mangas de Dragon Ball donde está la colección de los Ovas de Dragon Ball los Ovas que son unos 4 tomos los mangas de Dragon Ball desde cuando era niño hasta el capítulo número 42 y en el manga de Dragon Ball Super te vas a encontrar con todo lo que es la saga de Freezer la saga de Majin Bu hasta encontrarte con lo que es la saga de los dioses ¿no? creo que elegiré creo que elegiré el premio de los libros de dibujos muy bien por el momento en el whatsapp puedes poner tu correo electrónico para yo ahorita entregarte el trabajo ¿ya? el premio de acuerdo bien ahora vamos a ver lo que hizo María aquí tenemos a María tenemos acá lo que hizo mira me gustó la idea que hizo vamos a enseñarles acá está mira dice mientras tanto en la cabaña del bosque mira que bonito elegí una viñeta para referencias ¿qué estás haciendo Inuyasha ¿no? Ahome le dice Inuyasha y ya se está pensando ¿no? está preocupado ahí y dice estoy mirando una foto cuando te conocí oye qué excelente ¿no? esto esto es bonito mira incluso ha puesto dentro del espejito ha hecho un círculo para que encaje perfectamente la imagen de Inuyasha con Ahome ¿no? este María Estefani qué bonito trabajo me gustó lo que has hecho está muy bonito ¿qué te gustaría de los premios Higuita? ¿qué te gustaría de los cinco premios para darte el premio? ¿qué te gustaría? las libras de dibujo muy bien vas dejando tu correo electrónico en el grupo para poder mandarte el premio luego tenemos aquí a a ver este también es tuyo también sí ya lo vi este de acá ya lo vi solamente vemos que hay dos personas que han entregado los mangas que hemos avanzado ¿no? en el caso de Adriana y en el caso de de Sofía quiero consultarles quiero saber si llegaron a entregar estos mangas que hicimos me comentan por favor vamos a compartir este premio con Joel a ver lo copiamos y vamos a poner este correo electrónico por acá y también ponemos el correo electrónico de a ver hijita tu correo electrónico que te dije para los libros de dibujo me lo das por favor sí sí un ratón ok Sofía dice que me lo entregó te voy a buscar Sofía a ver vamos a ver Sofía a ver a ver para que esté ¿crees Sofía que lo puedas reenviar por favor para verlo tal vez no me doy cuenta ok ok ahora espero el correo de su compañera María para poder enviarlo sí solamente María para enviarlo también a Joel de pasadita envío dos de una vez muy bien Sofía también ah qué bonito sí Sofía sí llama Cordelia qué curioso ¿no? este este manga que acaba de hacer Sofía les voy a enseñar mientras su compañera está escribiendo su correo electrónico miren este escenario mira en algún lugar de la villa del herrero ahí vemos a Nezuko este ¿no? está mirando ella ha puesto nieve también sí interesante y bueno este Zenitsu dice hace demasiado frío y Nezuko se queda con la cara de sorprendida como diciendo pues me imagino que dirá claro pues tonto ¿no? por ejemplo claro pues obvio ¿no? bien entonces Sofía este muy bonito me gustó este que acabas de hacer ¿qué te gustaría Sofía de los premios? ¿qué te gustaría para ti? ¿te gustaría la colección de libros? el manga yo entregar el de Deku creo sí sí claro no te preocupes también te vamos a entregar tu premio ya acabo de ver el de Deku también este Sofía la verdad a ver un ratito voy a enviarle el premio primero a Joel y a María Estefan Joel y Estefan por favor revisen sus correos ya les envié el premio bien pues me hijita con respecto a lo que tú me preguntas este yo creo que sinceramente creo que esto de los volúmenes no hay problema porque mira si hablamos de Magiro Academia pues al final son del número 1 hasta el número 293 son 293 libros los cuales tienen todos los mangas de Magiro Academia los cuales vas a poder leerlos ok eso entonces muy bien me compartes tu correo electrónico por favor para regalarte esto si ok muy bien y Adriana que te gustaría a ti Adriana que te gustaría Adriana ¿estás ahí? ¿cuál de los premios te gustaría para ti? ok Sofía ya me mandó su correo electrónico y ahora lo voy a compartir Magiro Academia con ella vamos a compartirlo porque es un premio bien ha sido enviado este me confirma si te llegó el premio ¿sí? Adriana si me escuchas por favor sería excelente ¿cuáles de los premios te gustaría? libros de dibujo mangas de Naruto mangas de Magiro Academia mangas de Dragon Ball o mangas de Pokémon muy bien Sofía excelente si le llegó el archivo de verdad que me alegra mucho que te haya llegado el archivo muy bien y bueno chicos este le dejo también muy bien Adriana mandame tu correo hijita por favor mándame antes que se acabe la transmisión muy bien Joel me alegra mucho que te haya llegado el archivo ya con eso vas a poder descargarlos y vas a poder aprender chicos escuchen un consejo para todos lean siempre libros lean sus libros practiquen los libros de esa manera vas a ser un artista destacado vas a destacar por tu conocimiento y bueno escuché hablar sobre una persona que decía que para ser doctor hay que estudiar medicina en una buena universidad también para ser abogado hay que ser un buen abogado hay que estudiar en una buena universidad pero saben ustedes que para ser artista inclusive uno mismo puede ser un gran artista sin necesidad de ir a un instituto o gran escuela si tienes dinero Dios bendiga la persona que tenga ayuda de personas que quieran pagarle tus estudios que gran alegría pero hay personas que no pueden pagarlo son muy caras las escuelas son muy caras pero eso no quiere decir que tu cerebro no tiene la oportunidad de estudiar así que tu internet o de muchos libros puedes agarrar de unas opciones claro sin duda alguna todo lo que yo te he enseñado no vas a encontrarlo así en internet es fácil no va a haber y si lo hay pues es bien es bien rebuscado por eso cuando tú vas a una escuela te enseñan de manera precisa lo que tienes que hacer después de los chicos que en este curso tú sabes que yo con mis técnicas de enseñanza serán humildes pero al final son efectivas hijita Adrián te estoy hablando por si acaso para que tú me aproveches que estoy hablando para entregar tu correo electrónico ya así que queridos alumnos ustedes tienen que ayudar también a sí mismos a aprender mira Joel yo sé que Joel has aprendido algo del curso ¿qué has aprendido Joel del curso? sería bueno escuchar sobre las grillas sobre los cuadros para hacer para hacer mangas y cómics y la escritura eso es muy bueno y la trama también eso es muy bueno y de manera digo con mucha alegría digo pues qué bueno que has aprendido eso ¿no? porque te va a servir mucho ¿no? gracias Joel ¿qué has aprendido tú Sofía? ¿qué has aprendido dijiste dilo con alegría ¿no? yo he aprendido esto y lo he logrado ¿no? yo he aprendido más bien hacer todo eso dibujo en la aplicación porque yo antes decía lo mismo pero en celular con otra aplicación yo pensaba que no podía si no tenía tableta gráfica o algo parecido es verdad muchos cuando dicen no tengo tableta no voy a lograrlo pero al final con el mouse se puede lograr ¿no? sí eso es lo importante gracias Sofía muy bien Stephanie cuéntanos con alegría ¿qué has aprendido del curso? yo aprendí a mejorar los fondos y aprendí nuevas herramientas en esta aplicación excelente muy bien de verdad me alegra mucho las palabras es un logro ¿no? chicos cada uno nosotros hemos aprendido algo ¿no? hemos aprendido algo que nos va a ayudar Adriana tal vez si quieres hacer un comentario de que has aprendido puedes poner tu micro y de esa manera vamos a continuar también la clase ¿no? si no puedes poner el micro no te preocupes Adriana yo desde allá desde acá te digo gracias por estar en la transmisión también chicos este curso ha sido bonito ¿te escuchamos? bueno he aprendido pues casi todo porque nunca había entrado a lo digital ajá y pues aquí he aprendido muchas cosas no se sabía ni cómo funcionaban las aplicaciones y la verdad claro se hizo muy complicado muy bien Adriana y has aprendido un poquito más con esto ¿no Adriana? has aprendido más claro antes ni siquiera sabía poner las capas claro solo solo dibujaba así tradicional más que nada claro muy bien Adriana te felicito ella Adriana ahora pues como ha descubierto lo digital ahora sus dibujos los va a pasar en digital y le va a quedar mucho mejor con trama y todo ¿verdad Adriana? con tramas y todo muy bien excelente chicos bueno este curso ha sido dedicado para ustedes a los amantes del manga a los amantes del arte se les ha dado un premio a cada uno de ustedes un premio muy bonito mangas y dibujos para ustedes libros de dibujo a elección de ustedes chicos desde ya les diré pues que ustedes van a ser invitados siempre a los talleres futuros y claro como siempre solamente avisarles nada más para que ustedes estén informados Adriana Joel Sofía y Stephanie muchas gracias por esta oportunidad cuídense mucho y gracias por todo este es el fin del curso está bien cuídate profesor chao cuídate mucho gracias gracias profesor gracias profesor hasta luego hasta luego hasta luego gracias chicos gracias gracias chicos gracias adiós 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 Adriana cuídate mucho gracias igual es gracias 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 gracias